Hoy nos despertamos con esta noticia tan impactante en la que el IPC se acaba de disparar hasta el 9,8% en marzo. Esto es una locura y es la tasa más alta desde el año 1985. Desde hace unos días yo os comentaba que a pesar de que estas grandes personas que nos comentaban que no había que tener miedo, que las previsiones iban siendo cada vez más positivas, yo os decía que esto era totalmente al contrario y que seguramente cada semana irían diciendo unas previsiones más desfavorables hasta que ya por fin todo esto explotara y no les quedara más remedio que decirle a la gente la realidad de lo que está pasando. Y chicos, en el vídeo de hoy como vamos a hablar de SISCoin vamos a sortear 200 tokens SIS valorados en aproximadamente unos 140 dólares. Además creo que os va a gustar el vídeo de hoy ya que como siempre os daré una perspectiva más amplia y que a lo mejor vosotros no habéis pensado. Como siempre a lo largo del vídeo os iré diciendo cómo poder participar. La tasa de inflación sigue su senda de descontrol y ya se encuentra a las puertas de los dos dígitos. Los precios han subido en marzo hasta niveles no vistos desde mayo de 1985, hace más de 37 años. Una locura. En una década en la que expirar inflacionista era estructural en España. Como también os decía que esto no solamente viene por la guerra de Ucrania ni de la pandemia, que sí son cosas que han acelerado este proceso, pero que esto ya venía de atrás, sobre todo por determinados tipos de políticas económicas y medioambientales. También os comentan que en España en concreto va a intentar tomar algunas medidas, bajar un poco el precio del litro de los combustibles, establecer también un límite para subida de los alquileres y bueno, varias cosas más que en realidad lo único que van a hacer es acumular el problema y que realmente no se va a llegar a solucionar. Os comentaba hace unos días que el mayor de estos problemas era sin duda el precio de cualquier cosa que tuviera que ver con la energía y que la única forma de intentar solventar esto a medio y largo plazo, porque a corto plazo es prácticamente imposible, sería tomar medidas muy duras y cambiar las últimas leyes medioambientales que ha habido durante los últimos 20, incluso 30 años y que tendríamos que sacrificar un poco el tema medioambiental para intentar abaratar esos costes y que al final no demasiados países acabaran quebrando. También se encarece la cesta de la compra de elementos. Yo mismo he ido al supermercado y he notado que los precios están por las nubes y claro, si los sueldos no suben, si no hacemos algo para intentar parar esto de forma efectiva, quién más lo va a pagar van a ser las familias de clase baja y media. En cuanto al mercado de las criptomonedas, tenemos hoy a Bitcoin resistiendo en ese punto que comentábamos el otro día. Os enseñé esta especie de banderita bajista que se podía acabar dando a medio y largo plazo. Obviamente esto nos pondría en un precio aproximado de 18.000, era como el escenario más bajista y también es muy complicado que se dé. Pero bueno, ya que estamos viendo que esa recesión cada vez va a ser más probable, justo vemos que el precio rebotó donde decíamos aproximadamente los 48.000 dólares y claro, al estar en este canal habría una mayor probabilidad de que el precio bajara a visitar esta zona central del canal, incluso llegando a la parte baja sobre los 38.000, 40.000 dólares. Como os digo, es el escenario más bajista que se podría dar, pero vemos cómo parece que todo cuadra, es decir, incluso en la zona central, vemos que tenemos muchos spikes en el pasado y de que el precio siempre ha ido a buscar de nuevo a esta zona y ha interaccionado con ella. Además, si utilizamos la metodología de Wyckoff de una forma bastante sencilla, podemos sacar el limpio que colocando el canal de esta forma tuvimos varias salidas de este canal para después rebotar al alza, lo mismo a la baja, de nuevo lo mismo al alza y así sucesivamente. Entonces, en el caso de que esta ruptura fuera falsa, lo más probable es que volviéramos a entrar en este canal para volver a tocar la zona inferior. Pero aún así también vemos que estas veces anteriores no conseguimos superar demasiado bien la zona, pero esta vez tuvimos sobre todo esta vela que nos indicaba mucha más fuerza en el precio que las veces anteriores. Después, la opción alcista sería subir directamente o también bajar de nuevo, apoyarnos a esos 43.000, 44.000, incluso 46.000, para de nuevo volver a atacar esta zona superior del canal. Además, justo estamos tocando esta media móvil de 200 periodos y estamos en una zona volumétrica bastante amplia, con lo cual es muy normal que el precio se haya parado aquí, al menos a consolidar unos días, o en el caso de que solo se trate de una subida puntual por todo este fomo del creador, del fundador de Terra, que ha dicho que no iba a parar de comprar bitcoins durante estos días, podría ser simplemente una subida manipulada por eso y de nuevo en los próximos días, cuando se acabaran esas compras, volveríamos al triángulo inicial. Pero bueno, estos son tan solo conjeturas y vamos a hablar en el vídeo de hoy de Syscoin, qué ha pasado porque no ha explotado y para mí lo que ha sido una gran decepción. ¿Por qué? En primer lugar, vemos que sí, efectivamente, como os decía, al romper esta línea de tendencia bajista principal, nos íbamos a colocar por encima de esta zona que os estaba comentando. ¿Por qué? Porque también era el límite de la zona volumétrica, pero como veis, no hemos conseguido avanzar ni siquiera hasta la siguiente. ¿Y por qué nos hemos quedado al quiero y no puedo? Que sí, que hemos subido bastante, pero viendo que el bitcoin estaba creciendo mucho más, otras criptos subieron también, una locura, y Syscoin, a pesar de que tenía esa charla en Dubái, parece que se ha quedado un poquito atrasada. En primer lugar, decir que eso que llevábamos esperando tanto tiempo y que iba a ser un bombazo es prácticamente nada. Es decir, son dos cosas, que ahora les diré por qué, que realmente tampoco tendrían por qué aumentar mucho el precio, ni siquiera tampoco el interés de la gente por Syscoin. Con la salida de Daosis, que realmente lo que pretende es simplemente incentivar las contribuciones, eliminar los riesgos, fomentar la autosoberanía y más o menos eliminar los problemas que tenían otras DAOs de otras redes, pero no es nada nuevo, ¿no? Es algo que también podrían haber hecho más atrás, hace mucho más tiempo. Y sobre todo, también ese partner con Anchor, ANKR, que en concreto es un proyecto que yo llevo invirtiendo desde hace muchos años, prácticamente desde principios de 2020, y que tenía mucho potencial en ese momento, pero que actualmente se ha quedado un poco rezagado. Es una moneda que estuvo mucho tiempo en el top 100, ahora mismo ha salido de él, no ha conseguido tener tampoco la capacidad de actualizarse y en cuanto a esa ayuda, a ese partner que tiene con Syscoin, es algo completamente normal. Es decir, no es nada revolucionario. Anchor, por ejemplo, también tiene partners de hace mucho tiempo, ha ayudado a toda la infraestructura de Celo, de TheGraph, o sea, de Compound, que son proyectos súper famosos, que sí que están en el top 100. Así que ha llegado Syscoin, ha dicho, ha creado muchísimo FOMO de que iban a lanzar algo brutal, algo que no se había visto nunca en el mundo de las criptomonedas, todos los youtubers metiendo un FOMO brutal, y realmente no han hecho nada nuevo. Que sí que al final, pues, este partner con ANKR es importante, entre comillas, porque va a ayudar a expandir toda esa infraestructura de finanzas descentralizadas en el ecosistema de Syscoin, pero ya es algo que otros proyectos han hecho desde hace dos años. Entonces, realmente para mí ha sido una gran decepción, ha subido un poco el precio también, pues, por ese FOMO, porque tenía que subir también con la subida que se ha marcado el Bitcoin, pero realmente siguen sin ofrecer un producto tecnológicamente más evolucionado y para mí ha sido una completa decepción. Y estoy seguro que para mucha gente que llega en el ecosistema de las criptomonedas desde hace muchos años y que Syscoin ha dicho que iba a lanzar algo nunca jamás visto, al final ha hecho lo mismo que han hecho otros proyectos, pero dos años más tarde. Yo en los últimos vídeos que traje de Syscoin ya no comenté nada de ese tema de Dubai, del FOMO que andaba metiendo con esto, porque me esperaba que fuera algo así, que fuera una completa decepción, porque si hasta día de hoy, después de llevar cuatro años trabajando en el proyecto, no han conseguido sacar un producto decente y están haciendo las cosas cada vez peor, tampoco me esperaba que cambiara nada en este año. Y así ha sido. En cuanto a análisis técnico, vemos que también justo se ha parado el precio de Syscoin en esa zona que comentábamos de la nube de Ichimoku y también en una zona con mucha, mucha confluencia volumétrica. Esto en principio lo que denotaría es que le puede ser bastante complicado superar toda esta zona y que necesitaríamos un spike bastante grande o un par de días muy alcistas para ya poder posicionarnos por encima, por esta zona de aproximadamente los 0.9 y casi llegando al 1 dólar. En cuanto a signos alcistas, vemos que estamos consolidando por encima de esa EMA Ribbon y también, sobre todo, por el BWAP mensual, que ya queda bastante abajo, lo cual podría hacer que consolidáramos por esta zona durante varios días y sería lo correcto para después, en el caso de que Bitcoin siguiera creciendo al alza, rebotar e intentar atacar esa zona que comentamos anteriormente. Recordad que para participar en el sorteo de esos 200 tokens de Sys, valorados aproximadamente en unos 140 dólares, lo único que tenéis que hacer es estar suscritos al canal, darle un buen like al vídeo, poner un comentario referente a lo que más os ha gustado de este vídeo de hoy y seguirnos en nuestro grupo completamente gratuito de Telegram que os dejaré en la descripción. Sin más, espero que os haya encantado el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!